Hoy en Por el Placer de Vivir Te invito a escuchar Por el Placer de Vivir Internacional Hay cuatro fallas en el proceso de comunicación en pareja que si las cambias, las modificas, mejora todo De eso vamos a hablar, te espero, Por el Placer de Vivir a través de esta estación Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos Decídete ya a llevar una vida plena y alegre Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas Súbele al volumen, iniciamos Qué gusto compartir contigo Por el Placer de Vivir Soy César Lozano y el día de hoy Mira, ya sé que lo pido siempre Pero hoy con más entusiasmo, con más certeza te digo que vale la pena escuchar el programa de inicio a fin Porque mira, cuando dices ¿Por qué le va mal en pareja a la gente? Luego lo decimos O porque se rompió la confianza Dentro de la confianza va la infidelidad Van las mentiras Va probablemente algún tipo de hábitos que no querías Te mintió y tomaba mucho O era ludópata y se iba al casino todos los días Gastó y o tuvo mamitis O tenía mamitis y nunca rompió el cordón umbilical Y luego luego sale también esta La falta de comunicación No, es que no nos hablábamos Llegó un momento en que entramos en una rutina espantosa También cuando la intimidad está muy aburrida También puede ser eso, ¿eh? También viene como una de las razones Que puede llegar a terminar una relación rápido Cuando no hay un proyecto en común No tenemos una Una visión juntos Nos vemos viajando juntos Nos vemos en la tercera edad de esta manera Ya no hay un proyecto en común Son muy diferentes Cuando ya no hay espontaneidad en la relación Nos vamos aburriendo tanto O siempre estamos juntos Y de veras Como muéganos Pareja muéganos Acuérdate que hay parejas muéganos muy felices Conocemos a una Uy, sí Parejas muéganos Que bandan juntos para todos lados Que trabajan juntos Que están siempre Y son Van al banco Y van para allá Todos juntos Y el negocio juntos Y viven muy felices Acuérdate que En gusto se rompen géneros Gente que se harta Y más cuando uno de los dos Tiene un genio de los mil demonios O cuando uno de los dos Es muy celoso Mejor dividirse ¿Dividirse cómo? O sea Cada quien su trabajo Ajá O depende De lo que como quiera la gente Pero ¿Pero qué opinas Joel? Si tú Ni el No, pues yo estoy solo Pues solo Solo Y promocionándote ¿He promocionado más a alguien en la vida? Por ahora doctor Por ahora Para que no Porque así me la promocioné y salió Ahorita No, pero la regresaron Bueno, pero salió Ya volvió Sí Ya volvió, pero salió Y la nota del día de Joel Que hoy nos va a sorprender Pues es que hay gente muy enamoradiza Ajá Que no soy yo Digo Bueno, yo no sé Que es poliamorosa Doctor, ¿ha escuchado este término? El poliamor Sí, claro Que tienen parejas Y que andan de un lado a otro Personas que sienten Que pueden enamorarse de todo Les voy a compartir la historia De dos amigas Que celebran un baby shower Pero con el mismo hombre ¿Pero cómo? Ahorita les cuento Oye, yo estoy seguro Que ha cambiado mucho el mundo Pero esto sí me movió mucho A mí también me sorprendió Oye, ¿te acuerdas cuando hablamos De pareja abierta? Sí Sí Bueno, del tema Pues no crees ¿Cuánta gente nos escribió Parecidos que estaban viviendo Que estaban viviendo Que eran tres? Ay, no ¿Felices los tres? No Yo no son felices los cuatro No, los tres No, los tres O sea, y que están muy contentos Y viven juntos No, estos no viven Los que nos hablaron No, las que les digo Ah, los que me vas a decir ¿Cómo que viven juntos? Ahorita les cuento Se van a sorprender Tú y tus notas raras Quédate con nosotros Porque te vamos a decir ¿Por qué la comunicación Puede darle en la torre A tu pareja? ¿Pero cuáles son los errores En la comunicación? Pamela Jan Viene el día de hoy Especialista en comunicación A decirte este importantísimo tema Ponte en contacto Con nosotros Más 5281-28610-170 De cualquier parte De aquí de los Estados Unidos Donde estamos en sintonía A través de Univisión Y afiliada 103 estaciones de radio Además de podcast Estamos unidos ahorita Por el placer de vivir Viene también Joel Garza Con su segmento Por el placer de estar conectado Las mejores aplicaciones Gratuitas En tu celular Que te pueden facilitar la vida Iniciamos Por el placer de vivir Internacional No te enganches En un momento regresamos a Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Ya estamos de vuelta Sigue escuchando Por el placer de vivir Con César Lozano Dentro de la gran variedad De recomendaciones Que todos los expertos En pareja Han publicado Para evitar Que tu relación termine Se me han grabado Así Pero tatuado En mi cerebro Y en mi corazón Básicamente 5 No supongas Lo que no es Es que la burra No era arisca Pues si mamita Pero no siempre Lo que supones Es verdad Es que mi intuición Femenina O masculina No, no, no Pregunta Analiza Verifica No hables A lo A lo Ya sabes que El problema Es que si Yo ya viste Que si tenías razón Pues si Pero aun Y que tengas razón Analiza La situación No interpretes Escucha No estés Escuchando E interpretando Al mismo tiempo Escucho Y luego hago Mis propias deducciones No uses La palabra Es que tu Nunca Es que tu Siempre Porque también Eso destruye La relación De pareja Y más Si te pones A observar Solo los errores De la persona En cuestión No tomes Todo personalmente Eso lo dijo Miguel Ruiz En su libro Los cuatro acuerdos Y algo muy importante No traigas A la conversación O a la discusión Del momento Temas del pasado Se supone Que eso Ya lo habíamos Hablado Ya cuando Tu como hombre O mujer Dices Otra vez Vas a empezar Con lo mismo Quiere decir Que ya lo habíamos Hablado Ya habíamos Terminado el tema Ya habíamos Llegado a un acuerdo Ah no Duro y dale Como vas perdiendo Pues sacas Cosas del pasado Que triste Pero a veces No reconoces Tus errores Tan fácil Que hubiera sido Salvar una relación Con un Sabes que Perdóname Me equivoqué Por favor Perdóname Voy a reivindicar No sé Me cegué Me ataranté Me equivoqué Y ya Y ya Se hubiera salvado Muchas cosas Pero como No te gusta perder Como no te gusta Darte cuenta Que hablas de más Que no escuchas Que deduces Cosas que solamente Tu cabecita De hombre O de mujer La planeas Pues pasan situaciones Que después te arrepientes O probablemente Ya después Te arrepientes Y se nos olvida A los dos Pues ya mira Pues están a gusto Y uno se adapta Y de pronto Ya cuando dices Pues vamos a volver Pues uno de los dos Dice no Que a volver a qué ¿A dónde? A intentar ¿A intentar qué? Oye Si no lo arreglaste En tres años Ahora ¿Qué quieres intentar ahorita? Si se puede doctor Bueno Pues es que cada caso Es diferente Qué bueno que vuelven Yo sé de parejas Que se separaron a años Y volvieron con más intensidad Mejor vamos con tu nota Se ha hecho viral doctor A través de redes sociales El poliamor Que es completamente diferente A las relaciones abiertas Porque de acuerdo A la definición El poliamor es una relación Que involucra Un vículo afectivo Sexual, emocional, social Y bueno En este caso El poliamor El hombre Usa dos esposas Que en esta ocasión Se ha hecho viral Y sobre todo ¿Por qué? Porque este hombre Tiene dos relaciones Con las dos mujeres Que ambas están de acuerdo Viven en el mismo lugar Y se hacen viral Porque celebran un baby shower Donde las dos mujeres Están embarazadas Del mismo hombre O sea ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea En la misma temporada Bueno Van desfasadas Una con cinco meses Y la otra lleva ya siete meses Bueno Por dos meses Nos vamos a estar peleando Avanzaron ya con el baby shower Donde ambas Están cantando Y disfrutando Y todas felices Todas felices Cuando obviamente Y la mamá Y la mamá de las dos felices Pues sí Aceptando esta relación Y el hombre Más Pues más Ni se diga Hoy toca Imagínate Ay no A ver Perdóname Pero Usted me hace que estoy muy cerrado De mi cerebro Pues es que Yo también Y estuve documentándome Porque dicen que el poliamor No es lo mismo Que mantener una relación abierta En esta ocasión Hacive quiere opinar A ver Hacive ¿Tú por qué quieres opinar De temas sexuales siempre? Ay A ver Yo ya estoy muy preocupado Si tú ni sabes No me han contado Muchas amigas y primas Es que una relación poliamorosa Como su nombre lo dice Pueden ser dos o más parejas En una sola persona Y pueden convivir juntos Pueden vivir juntos Pueden hacer actividades juntos Cualquier actividad O sea la palabra actividad Actividad completa Y una relación Uso ese ruido Ya sabe quién fue doctor Ya sabe quién fue Y una relación abierta Es simplemente Que tú que eres mi pareja Y yo podemos tener Otras actividades Con otras personas Válgame Dios Y las enfermedades Oh my god no Exacto Por eso hay que cuidarse mucho Del covid Y todas esas cosas Y de tantas cositas Claro Gracias por rociarme de sabiduría De cultura Qué cosas No yo no Yo estoy esperando El amor Que llegue Llegará Ojalá Tengamos fe Joel Mucha fe ¿Por qué tienes aire en la cara? Bueno Yo espero que muy pronto Vamos a una pausa Quieres ponerte en contacto Me encanta recibir tu whatsapp Y mi facebook Ya me sigues en facebook Más Es doctor César Lozano Es cuenta verificada Ahí me encuentras Tiene palomita Y también Instagram Twitter TikTok Tienen palomita Es Arroba DR César Lozano Me encantaría saber Que me sigues desde hoy Mándame un mensaje Me daría mucho gusto Leerte Y si quieres participar En el programa En algún segmento Nada más di Quiero participar Más 5 2 81 28 6 10 170 Y viene Joel Garza Por el placer De estar conectado A las mejores aplicaciones Para tu celular Gratuitas Ahorita venimos Escuchas Por el placer De vivir Con el doctor César Lozano En breve Regresamos Queremos escuchar Tus notas De voz Whatsapp Más 52 81 28 610 170 Estamos de regreso En Por el placer De vivir Con César Lozano Siempre he dicho Que uno de los enemigos Más grandes De una relación De pareja Es la rutina La maldita rutina Claro que podemos Caer en rutina Si estamos mucho tiempo juntos En pandemia ¿Se acuerdan Cuando andábamos Encerrados? No hombre Como perros Y gatos Mucha gente Muchas parejas Porque de repente Ya no se portaron No se aguantaron Y luego con los niños Ahí Y luego home office Y home school Fue bastante pesadito Todo esto Lo vivió mucha gente Hubo gente Que lo sobrevivió Y hubo gente Que fracasó A ver Recupera esos Pequeños detalles Acuérdate Esta frase ¿Qué fue lo que me hizo O hizo que me enamorara De ella o de él? Eso te ayuda A recuperar Esa relación ¿Qué hizo que me enamorara Tanto de ti? A ver Y ya lo hablaste Ya lo platicaste Ya le dijiste Es que ya no hacemos Esto Anteriormente Esto Claro que no quiero Vivir como un documento Histórico Viviendo de cosas Del pasado Pero es bueno Recordar Que fue lo que hizo Que me enamorara De ti Ya me he dejado Mucho Nos hemos dejado Físicamente Ambos ¿Por qué no lo hablamos? No lo platicamos Para empezar A cambiar Nuestra alimentación Y si es posible Empezar una rutina De ejercicio Que ayuda Ayuda muchísimo A que te sientas mejor A que te Si te sientes mejor Te ves mejor Reabre tu círculo social Porque a veces Somos muy cerrados No queremos salir Con nadie Tú y yo Yo y tú Y si los dos Están de acuerdo Que bueno Pero si no Pasatiempos A ver A donde vamos Vamos a planear algo Aunque sea largo plazo No No hay lana Pero vamos a empezar A ahorrar Mira Que te parece Si planeamos algo Para marzo Del dos mil Veintitán Y ahora haces Tu fecha Tú pones la fecha Y dices Tal mes Vamos a salir Tú y yo Solos Oye Pero que los niños Ya buscaremos Cómo arreglamos eso Pero no lo merecemos Solos Aunque sea un fin de semana Esto te va a ayudar mucho El reprogramar El intentar De abrir Nuevas rutinas Sin caer En la rutina general Respetar la independencia Si ella quiere salir Con sus amigas Tú con tus amigos Oye Pues Déjalo Es que no A dónde va A qué horas llegas Por qué Y empieza Bueno vete Ándale Aquí estoy yo Diviértete Ándale Diviértete Yo aquí me quedo Como siempre Como siempre Sola Eso destruye una relación ¿A quién tengo En la línea Carmen Casada Soltera Carmen Viuda Divorciada Dejada Hola doctor Gusto en saludarte El gusto es mío Qué bueno que Platicamos Carmencita Sí Gracias Por tomar la llamada Soy mamá soltera Mamá Orgullosamente Se agrega Orgullosamente Soltera Oye Qué opinas De lo que Acabo De decir Entraste en rutina Con tu pareja Anterior Sí Y prácticamente Pues me creé Yo misma Un mundo Que realmente Pues para él No era lo mismo A ver Ejemplo Ejemplo Él tenía su Digamos Él tenía su afán De Él ya había estado En Estados Unidos Entonces él Quería ir nuevamente Para allá Entonces empezamos Una relación Surge Surge mi hijo Que es Mi adoración Mi adoración Completamente Entonces él Vuelve nuevamente A Estados Unidos Pero Fueron Tres infidelidades Las que yo Soporté Esas las que te diste cuenta Exactamente De las que yo me di cuenta Y que hoy misma O sea Estoy intentando Sanar Por bien mío Y de mi hijo Pero ya no vives con él No Nunca llegué a vivir Con el doctor Y cómo te diste cuenta A ver Nada más por curioso Cómo te diste Cómo lo pescaste Porque las mujeres Son muy astutas Carmen Fíjese que Uno cree Ellos Bueno les vamos a entender Como que no sabemos nada Ah o sea tú Ah en serio Ah ok Perfecto O sea Sí te creo Te creo Te creo Ajá Sí todo así Como que empieza Pero desafortunadamente Los hombres No son minuciosos Ni para mentir Ni para ocultar Frega Qué friega Nos estás arrimando Entonces el sexto sentido El sexto sentido De una mujer No falla Nunca Porque es tan grande Es tan grande Como la mentira Más oculta Que pueda existir Ala Carmen Contrólate Carmen Me tienes temblando aquí Como Parezco Bambi aquí A ver O sea O sea tú La hiciste creer Y luego Pero las redes sociales No mienten Te metiste a su Facebook O qué A ver Esta la sigue A ver Por qué lo sigue A ver Y luego Te metiste a ver el Facebook De ella O cómo estuvo eso Así es doctor En una imagen Ella pone tan curioso Anteriormente El Yo le dije Oye ¿Por qué esta persona Te pone tanto Ah es que es una persona Que conocí Que me pidió Que me pidió Un consejo Porque andaba Con una persona casada X Ah ok Él andaba de consejero Él andaba de consejero Sí No puede con su Con su vida Y anda de consejero No No me estoy burlando Oye Pero es que Me lo platicas De una manera tan natural O sea No puede con la pareja Que tiene Ni con el hijo Y anda aconsejando a otros Y luego Ah sí Entonces Total Que así pasó Bueno Todo muy bien Todo Muchos Planes Todo Todo muy bonito ¿No? Entonces Vuelvele a mandar Le vuelve a A poner Una Un comentario En otra imagen Que él pone Y entonces Ahí yo dije Aquí hay algo más Aquí hay gato Encerrado O gata Encerrada Así es Después que la contacto Por Messenger Y me soltó Toda la sopa Sopas Que valiente Eres Carmen Me asustas Carmen No eres la de la La medallita Ya la encontré Ya la encontró La medallita Esta salió más lista Carmen Y eres feliz ahorita Ya con tu hijo Carmen Feliz de la vida Eso es lo principal Salí ganando Salí ganando doctor A veces ganar Como dijo Gaby Tanatóloga Ganar Ganar A veces perder Es ganar Te felicito Carmen Yo no perdí A mí me perdieron Sas culebra Yo no perdí A mí me perdieron Oye Oye Que frase matona Apúntala Jacive Apúntala Oye Que bonito Hablas Carmen Gracias doctor Y estoy digamos En recuperación Porque esto no es Un proceso Que se cura De un día Para otro Cuando uno Da todo Ahora yo te doy Una frase En este proceso De recuperación Porque no se cura De un día Para otro Como bien lo dices Las relaciones No terminan Duran Lo que tenían Que durar Lo aprendí En mi doctorado De psicoterapia Y más que nada Porque vamos a seguir Teniendo una relación Por el hijo Claro Lo vamos a tener que ver Tenemos que seguirnos viendo Podemos vernos En buen término Pero que te vea muy contenta Carmen Por favor Sí Sí, claro que sí Gracias Carmen Te quiero Gracias, buen día Igualmente, abrazos Abrazos para ti Carmen Y abrazos a toda la gente Que me está escuchando En tantos lugares Ahoritita volvemos Ya está mi especialista Para decirte Pamela Young Te va a decir No cometas Estos cuatro errores Despuésito De esta pausa El doctor César Lozano Regresa en unos minutos Sigue escuchando Por el placer de vivir Haz contacto directo Con el doctor César Lozano Twitter Instagram Y TikTok Arroba DR César Lozano Claro que me comunico Con mi pareja No, es que los problemas Más grandes en pareja Es la comunicación No, sí, sí hablamos Pero de qué hablas De qué hablan De qué hablamos Esa es la broncota Hoy quise invitar A Pamela Young Que es experta En comunicación En desarrollo humano Porque hay errores Hay aciertos La regamos En cuanto a la relación De pareja Y por eso Termina una relación Y luego te andas quejando Es que Nos pasó Los problemas de comunicación Es como la humedad Se va metiendo Y para cuando acuerde Has tenido toda la pared La pared húmeda Pamela Te saludo con gusto Amiga ¿Cómo estás? Mi querido doctor Y se nos hacen hongos Ni moho Ni cómo quitarlos ¿Cómo quitas todo eso? A ver, cuéntame ¿Dónde está la bronca? ¿Por qué decimos Si yo sí platico con ella? No ¿O sí platico con él? Pero de qué, no ¿Qué dices cuando hablas? O sea, es que la verdad Nadie nos enseña Cómo comunicarnos Y menos cuando se trata De una persona Con la que vas a convivir Tanto tiempo Intercambiar tantas cosas Y que es tan representativa En tu vida Entonces vamos a ver Tres aspectos Que son errores Que debilitan nuestra relación En pareja Y cómo los podemos solucionar ¿Te parece bien? Me encanta la idea Pamela A ver, ¿cuáles son? Mira, Itabel Primero es típico Que cuando la pareja Estamos conociéndonos Y la pareja pone Todas las carnes al asador Y entonces le echa ganas Y tiene todas estas muestras De afecto Y los detalles Y pues no se las valoramos No le decimos nada ¿No? Como que lo damos por sentado Lo damos por hecho Ah, pero no deje de hacerlas Porque entonces Empiezan los reclamos Oye, es que Vemos nada más los errores No los aciertos Y ahí es donde empieza Es que nunca ves lo bueno Que yo hago por ti Exacto Exacto Es que lo damos por hecho ¿No? Sentimos que somos merecedores De eso Bueno, y en el momento En el que la persona Lo deja de hacer En lugar de haber sido asertivos ¿Qué sería eso? Cuando estamos valorando Algo que hace nuestra pareja Decirle Oye, me encanta Que seas tan detallista conmigo Oye, gracias Por estos aciertos Oye, me encanta Que me abras la puerta Oye, gracias Por invitarme a la comida Oye, qué rico Cocinaste hoy Esas cosas que valoramos Decirlas En el momento en el que Las estamos obteniendo Para que nuestra pareja Se dé cuenta Que nos gustan Que lo vemos Y se asegure de repetirlas ¿Ok? Entonces, reforzar positivamente Lo que sí queremos En lugar de esperarnos A tener que reclamar Cuando ya no lo hay Me gustó la primera Reforzar lo que sí quiero Lo que me encanta de ti Y no nada más Estarme enfocando En lo malo ¿Cuál sería la segunda Recomendación de tres Querida Pamela? La segunda Es el chantaje emocional Que es un método De manipulación A fuerzas Iba a decir otra palabra Oye, es que Hay tantas formas De pedir las cosas Mi querida Pamela ¿Verdad? Y mira Muchas veces Tendemos a pedir Lo que es el chantaje emocional Es pedir las cosas Tratando de hacer sentir A la otra persona culpa ¿No? O que se sienta lástima Porque es así típico Como de No, no te preocupes Tú vete con tus amigos Total, yo aquí Sano sola Aquí me la paso Sola como un perro Como un perro No, me da cosa Mi amor Que te quede así Vete, vete Y le pido a la virgen Que te acompañe ¿Y qué vas a hacer? Nada Ay, ¿y esa rosa? ¿Y esa rosa? Ah, es que viene Viene a Viene a Consolarme La virgen La virgen de Guadalupe Ella, la Lupita Claro Ay, el chantaje Como le gusta a la gente No, no, el chantaje Y entonces ¿Sabes qué? Es terrible Porque entonces Empezamos a entrar En una dinámica De relación En donde Ya la pareja Percibe como esta Esta lástima O esta culpa Y entonces dice Ay, no, mejor sí voy Pero ya no está yendo Por gusto Está yendo por evitarse El problema Entonces A ver Supongamos Que entonces Si está esta situación Pues le decimos Mi vida Mira, yo entiendo Que tienes esta reunión Con tus amigos La verdad Me hubiera encantado Cenar contigo Si no la puedes mover hoy ¿Qué te parece Si hacemos una cita Para mañana? Entonces somos propositivos Decimos las cosas Lo que realmente necesitamos De una manera En donde dejemos Toda la emocionalidad El coraje Y el enojo Y este como Como ira O rencor De lado Y ver la manera En que Logramos solucionar De forma constructiva ¿Ok? Me gusta Me gusta eso Y sobre todo De forma constructiva Positiva y proactiva Hombre Que es lo que más Se requiere Exactamente Y la última Y la última Tiene que ver Con quedarnos callados Cuando algo nos molesta O cuando Cuando necesitamos algo O no saber poner límites A ver Aquí hay algo Muy interesante Aquí El hombre o la mujer Se vuelven pasivos Que es como se le llama El que no es asertivo Es decir Hay gente que es muy agresiva Al decir las cosas Y no toma en cuenta al otro Hay gente que Se queda callado Y deja que todos pasen Por encima de él o de ella Porque tiene Fíjate La mujer lo hace muchas veces Se vuelve pasiva Por miedo A perder afectos Es como No es que Si le digo Que no me gusta esto Que me está molestando ¿Qué tal que me deja de querer? ¿O qué tal que Este Se molesta Conmigo Y yo no quiero Que se moleste conmigo Entonces mejor me quedo callada Y el hombre normalmente Se calla Por flojera A empezar una discusión Ay no No es que si le digo Ahorita No va a pasar todo el drama Y para que quieres Nos va a durar una semana ¿No? Entonces Los dos se quedan callados Entonces ¿Qué es lo que sí hay que hacer? El problema aquí es Que si nosotros decimos las cosas En el momento en el que Estamos invadidos por la emoción Pues vamos a tender A ser agresivos En lugar de ser asertivos Nos vamos a ir Para el otro lado del péndulo Entonces tenemos que esperar A que la emoción Se reabsorba Que se vaya Que estemos los más neutrales Ecuánimes ¿Cómo logramos eso? Pues alejándonos un poquito De la situación Oye quiero hablar contigo Este no es el momento ¿Te parece si mañana Nos tomamos un café? Y ya hablamos Desapegando O desasociando La emoción De aquello que necesitamos Comunicar ¿Ok? Es como un Podrías decirle a tu pareja Oye fíjate que el otro día Que hiciste esto La verdad en ese momento Me sentí enojada Pero bueno Entiendo desde donde lo hiciste Y ahora ya Sin la emoción De por medio Te pido Que no lo vuelvas a hacer Porque eso Me lastima Que nos cuesta Hacer este tipo De recomendaciones Y el peor momento Para intentar De arreglar una bronca Es cuando ambos Estamos enojados Treinta minutos Que te vayas A echarle agua A las matas A ver si puso la marrana Salirte A sentarte En la taza del baño Y luego verás Como cambia Todo el tema Hasta el tono de voz Cambia después De treinta minutos Ojalá Totalmente fíjate Sí Hay una pregunta Que te puedes hacer En ese momento Que a mí me ha salvado De unas metidas De patas tremendas La pregunta es Primero Qué es lo que quiero lograr Con esto que voy a decir O sea Quiero lograr De verdad Pelearme con mi pareja Empeorar la situación O quiero arreglar las cosas Y dos La manera en la que Lo voy a decir En la que tengo pensado Decirlo ahorita Me va a acercar O me va a alejar De mi objetivo Exactamente Ahí está la recomendación De Pamela Jan Experta en comunicación Experta en desarrollo humano Donde te encuentre El público Que quiera ponerse en contacto Con una excelente Conferencista Como tú Pamela Gracias mi querido doctor Estoy en mis redes sociales Como Pamela Jan J-E-A-N M-E-X Ahí estoy Para servirle a usted Y a la Virgen de Guadalupe Te quiero Pamela Bendiciones para ti Yo también Un abrazo fuerte Gracias Una pausa No te vayas Este es el placer de vivir Quédate con nosotros Nos encanta compartir contigo Este programa Y espero que este tema Te esté sirviendo Estrategias que mejoran Tu comunicación en pareja Ahorita volvemos El Facebook más positivo Dale like Doctor César Lozano Continúa escuchando Por el placer de vivir Te escuchamos Más 52 81 28 610 170 Mándanos tu nota de voz Por el placer de vivir Con César Lozano Les mando un fuerte Fuerte abrazo Aquí a Rodrigo Treviño Aquí de Monterrey Hola que tal Buenas noches Un saludo cordial Para usted Doctor César Lozano Nosotros los escuchamos Desde Tijuana Baja California Hola César Un saludo Saludos de Monclova Coahuila Monterrey, Tijuana Monclova Monclovita Vamos a estar en Monclova Este año Así es A ver Chequenme fechas de Monclova Porque estoy seguro Que voy a Monclova Evento organizado Por Cáritas de Monclova Me va a encantar Estar con ustedes Mi gente de Monclova Gente linda También mi gente De Tijuana Pues no No estoy en conferencia Este año en Tijuana Pero me va a encantar Verlos el próximo A principios de año Y también Monterrey Ya estuve en Monterrey Saludos a tanta gente ¿Cuándo estamos en Monclova? Estoy aquí Checando En estos momentos Les informo Que en Monclova No se pueden perder La conferencia El 11 de octubre 11 de octubre Estamos en Monclova Debe En Monclova Vamos a estar También en Piedras Negras El 19 de octubre Un día después De mi cumpleaños Jalapa Estamos el 24 Chihuahua 3 de noviembre Mérida 8 de noviembre Pónganmelo en pantallitas Todas Es porque no viene En pantalla Y es bueno ponerlas Porque me estaban preguntando ¿Por qué no anunciamos Esas? Pues porque no No las habíamos puesto Aquí en pantalla Pero ya van a estar También vamos a estar En Cancún Quintana Roo Vamos con esta aplicación Que es totalmente gratis Y la recomienda Joel Garza Vamos con él Por el placer de vivir Presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza Gracias doctor César Lozano Que gusto saludar Los amigos que están en Sinteriode Por el placer de vivir Yo soy Joel Garza Y como cada semana Estoy compartiéndoles Información de tecnología Y por supuesto De redes sociales Y es que nunca es tarde Para encontrar el amor Y yo aún no pierdo La esperanza Yo creo que tú tampoco Y sí Y hay personas Que a lo mejor Están cansadas De buscarlo Con los métodos Convencionales Pero hoy les explico Algunas aplicaciones En las cuales Te pueden orientar Te pueden Sobre todo Descubrir Para que tú puedas Encontrar Esa naranja completa Como lo mencionamos Aquí en Por el placer de vivir Hay aplicaciones Que son de paga Y hay aplicaciones Que son completamente gratuitas Una aplicación Que en lo personal Me encanta Donde tú puedes hacer Como match con personas Y que puedes conectarte Con cualquier persona De diferentes partes del mundo Es Tinder Y es que Posiblemente Una de las aplicaciones Más conocidas De la actualidad Para poder ligar Aunque su enfoque Suele ser más bien Para el buscar Encuentros Un poco más Cansuales Dependiendo De las personas Que la utilicen Y además Tiene un grado De referencia En la que ha ganado Un hueco De convertirse En uno de los estándares Por lo que El número de los usuarios Es uno de los más altos Dentro de esta aplicación Esta aplicación Está en el top Número uno Dentro de las más descargadas Y hay una versión Que es premium Y otra versión Que es completamente gratis Otra aplicación Para encontrar tu Naranja completa Es Happen Esta aplicación Puede considerarse Como una alternativa De Tinder Pero pretende Añadir un poco De todo un poco Porque por ejemplo Puedes atraer Algo atractivo Utilizando la geolocalización Este servicio Imagínense ustedes Si tú la tienes actualizada O tienes esta aplicación Y te topas en la calle Con una persona Que tiene la misma aplicación Hace que tengas La probabilidad De poder chatear Con esta persona El funcionamiento Es sencillo La aplicación Se queda funcionando En segundo plano Y de forma Que si se cruzan Por la calle Dos personas Que la tienen instalada La aplicación Los detecta Y entonces Al uno se le muestra El perfil del otro Y el lugar En el que sucedió Este encuentro Así que cuando se juntan Pueden Pues obviamente Interactuar Y pueden chatear Otra aplicación Es Bumble Esta aplicación Es parte Del concepto Interesante Es el ofrecer Una plataforma Válida Tanto para encontrar Pareja Como para encontrar Amigos Tú puedes darle Diferente uso Y al hacerlo Pues en un ambiente Que es completamente Amable En un ambiente Que es completamente Respetuosa En la categoría Yo te puedo decir Que Bumble Para mí es la número Uno Después vamos con Tinder O bien están dentro De la par Lo padre de Bumble Es que tú puedes Encontrar amigos O pareja Y además Bueno En el tercer término De las aplicaciones Que te estoy compartiendo Está la aplicación Que es Happen Bumble Puedes encontrar Diferentes perfiles De personas Y es una aplicación Que también te da Una verificación Para que tú La puedas utilizar De un modo seguro Así que tráiganse A utilizar Esta variedad De aplicaciones Que el día de hoy Les comparto Aquí por el placer De vivir Son tres La primera Que te mencioné Es Tinder La segunda Se llama Happen Y esta última Se llama Bumble Más detalles A través de mis redes sociales Arroba Joel Garza Guión bajo en Instagram Y en Facebook Me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando tu día Es único Y sigue aquí Por el placer de vivir Que maravilla Que maravilla poder compartir Contigo este espacio Hacemos este programa Con mucho cariño Siempre pidiéndole a Dios Que alguien que necesite Escuchar este programa Lo escuche Que esté en sintonía Para quien me escribió Y me dice Que está pasando No quiso entrar al aire Está pasando Por un duelo terrible Por darse cuenta Que las personas Que más quiere Pues se fue el papá Se llevó a los tres hijos Y cuando les pregunta A los hijos No se van a quedar Con su mamá No, nos vamos Con mi papá Y con su novia Híjole Que dolor tan grande Y por supuesto Que te puedo Me puedo imaginar Lo que estás sintiendo Ya te dimos el nombre Y el teléfono De una de las terapeutas Que apoyan en este programa Para que recibas Esos primeros auxilios emocionales Porque esto pasó El día de ayer Ánimo amiga Bendiciones para ti Y hay un libro mío Que te va a ayudar mucho Que se llama Ya supéralo Ojalá y lo puedas leer Porque te va a ayudar En este proceso Que mi Dios Bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones El problema no es Lo que te pasa Es como reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima Por hoy ya estás recargado De energía positiva Escúchanos mañana En una emisión más de Por el placer de vivir Con César Lozano